El último discurso ante el Congreso de Colombia fue un balance de sus ocho años de gobierno. Juan Luis Martínez. María Cristina, el presidente sostuvo que acabó con el paramilitarismo, que jamás repartió prebendas, y que Colombia debe seguir con el programa Agro Ingreso Seguro. El presidente Álvaro Uribe aseguró hoy que durante su administración se acabó el paramilitarismo. La seguridad democrática ha desmontado el paramilitarismo y ha recuperado el monopolio de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen. Tácitamente, el presidente se refirió a las diferencias con Venezuela y anotó que él prefiere la dignidad al comercio. Esta nación a un pobre ha puesto la dignidad y el derecho a vivir sin terroristas por encima de los intereses del comercio. Colombia no se ha dejado someter por el comercio, porque Colombia sabe que si perdemos el carácter y la lucha por la libertad, perderemos el comercio y también la dignidad. Aseguró en su discurso que no tuvo necesidad de ofrecer puestos para lograr objetivos políticos, como su reelección. Nunca buscamos gobernabilidad con auxilios parlamentarios o prebendas. Tememos a la gobernabilidad aparente por manguala entre instituciones, que es rechazada por el pueblo. Sin embargo, varios altos funcionarios, incluyendo dos ministros, son investigados por la Yidis Política, y cuatro congresistas están condenados por recibir prebendas del gobierno. También defendió el cuestionado programa de agroingreso seguro. La ley agroingreso seguro ha financiado innumerable cantidad de pequeños distritos para el campesinado en varios departamentos. Durante una hora y 18 minutos de intervención, Uribe fue interrumpido en una ocasión con aplausos. La campaña presidencial del doctor Arias, entonces le puso al proyecto que dice que agroingreso seguro. Cuando empezaba una etapa de la historia de Colombia, que haría más inseguro que nunca el ingreso agrario, el doctor Arias inventó un proyecto que se llamaría agroingreso seguro, y de allá hasta aquí millones y millones y millones de veces se ha repetido en Colombia la frase, agroingreso seguro, agroingreso seguro, agroingreso seguro, y estoy seguro que hay millones de despistados en las zonas urbanas de Colombia que dirán, cuánto diera yo por ser campesino, que allá el ingreso es seguro. Lo denuncié, por supuesto, oportunamente, y advertí, y ahí están los anales del Congreso, y es lo que ha sucedido, que la plata de agroingreso seguro no evitaría la ruina del agro, pero sí serviría para crear clientelas políticas y gremiales, clientelas políticas y gremiales, que a cambio de los centavos de agroingreso seguro separaran su suerte personal de la suerte de la nación. Si a mí me regalan 500 o 1.000 o 2.000 millones de pesos, pues, ¿qué me importa un pepino? Pensarán algunos que el prójimo se arruine. Lo advertí, repito, oportunamente, en los debates que hicimos estos días, y hoy, ¿qué vemos? Aquí vemos, es un verdadero concierto para delinquir. No es posible que hoy esté diciendo el señor Luis Carlos Sambienta Angulo que va a no sé qué, a dar al pueblo colombiano, si es que él es el promotor de la mayor violencia aquí en el país. 500.000 familias en este solo gobierno que han salido desalojadas de sus viviendas por el sector. Este es el caso probablemente más escandaloso de todos. La Corporación Financiera Colombia, la Corporación Financiera Colombia, repito, colombianos, recibió 6.000 millones de créditos en el 2007 para dos negocios en el departamento del Meta. Todo el Meta recibió 17.500 millones, luego a esa sola empresa le tocó más de una tercera parte. ¿Y saben quién es el dueño de la empresa? El doctor Luis Carlos Sambienta Angulo. El doctor Luis Carlos Sambienta Angulo se queda con los créditos subsidiados de Agroingreso Seguro con un tercio de los créditos del departamento del Meta mientras los arroceros y los maiceros del Meta hoy están arruinados, abandonados a su suerte y no consiguen un crédito sino en el mundo de los agiotistas porque sabemos que esta es la realidad, esta es la plutocracia. Probablemente esto explique por qué el doctor en estos días propuso que se religiera nuevamente el presidente Álvaro Uribe. Es que esto es lo que quieren reelegir colombianos, esto es lo que quieren reelegir, esto es lo que quieren perpetuar, este es el tipo de abusos que están cometiendo y quieren seguir cometiendo con Colombia. Veamos ahora cómo les fue a algunas gentes del agro que le aportaron a la campaña del presidente Uribe en el 2002. Son las pirámides de verdad, colombianos, estas sí son las pirámides de verdad, ponen 549 milloncitos de pesos y les rebotan con 33.497 millones de pesos. Con la confianza que les puede brindar el pueblo colombiano. Cada uno de ustedes con su conciencia verá cómo vota, pero este es el veredicto, estos son los hechos que se han confirmado aquí esta noche. Estos son los hechos que se han confirmado aquí esta noche. Este es el tipo de gobierno y de ministros que tenemos y este es el aspirante que tiene el Partido Conservador a la presidencia de la República. Por supuesto, que renuncie el ministro Fernández a ese cargo como una especie de mensaje al país de que el presidente de la República le pide perdón a los colombianos por este hecho ignominioso al que estamos asistiendo. Una especie de acto de contrición a esta desvergüenza a la que estamos asistiendo. Y que le pida al doctor Arias que no los desacredite más manteniendo su candidatura a la presidencia de la República porque, por supuesto, ese es un hecho que resulta inaceptable. Pienso yo primero que nadie para el Partido Conservador. Muchísimas gracias. Luis Carlos Sarmiento anunció que aún faltan 10 millones de dólares en donaciones, por lo que hizo un llamado para que otros empresarios se pongan la mano en el corazón. Un saludo para todos y que tengan muy buen día. Para usted también, son las 7.47, pasó en Caracol, Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los dirigentes empresariales más meritorios, más valiosos, más tosudos, más trabajadores, más preparados, de mayor visión en Colombia. Sin duda alguna, un hombre de obras y de resultados por Colombia. 7.47, sí, señor. 200 mil pesitos, 200 mil pesitos en la billetera, no necesitan más. Gracias, Darío, muy amables ustedes, un saludo para todos y que tengan muy buen día. Para usted también, son las 7.47, pasó en Caracol, Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los dirigentes empresariales más meritorios, más valiosos, más tosudos, más trabajadores, más preparados, de mayor visión en Colombia. Sin duda alguna, un hombre de obras y de resultados por Colombia. 7.47, sí, señor. 200 mil pesitos en la billetera, no necesitan más. ...que estamos enfrentando la guerra declarada y ejecutada de manera vil por el grupo financiero al que yo, David Murcia Guzmán y DMG, tenemos plenamente identificado. Se ha constituido nuestro enemigo principal, es el grupo Aval, liderado por el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del monopolio bancario de nuestro país, conformado por el Banco de Bogotá, Banco Popular, Avevillas, Banco de Occidente. ...entidades que nos han cerrado todas las cuentas bancarias. Nos sentimos atacados y en guerra por el bloqueo permanente que nos han tenido los bancos antes mencionados. Declaro desde este momento responsable de lo que pueda pasar con nuestra gran empresa, con mi persona y con mi familia, al grupo Aval y al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y felicito a Bancolombia por haberse mandado siempre al margen de esta persecución. Como hasta la fecha hemos atendido... La Fiscalía encontró que beneficiarios de Agroingreso Seguro fueron aportantes de las campañas de reelección y del exministro Andrés Felipe Arias. Arnofo Méndez. María Cristina, la Unidad Anticorrupción avanza en la conformación de un informe sobre estas coincidencias para establecer si hubo un cruce de favores político y económico. El primer cruce de información realizado por la Fiscalía dentro de la investigación por los subsidios de Agroingreso Seguro reveló que varios beneficiarios de ICE posteriormente apoyaron tanto la campaña del referendo por la reelección presidencial como la del ex precandidato conservador a la presidencia del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. En este caso los peritos del CTI concluyeron que a la campaña de Andrés Felipe Arias llegaron donaciones a través de tres entes. El primero denominado campaña AFA. La segunda corporación Colombia cambió. La tercera Fondo Nacional Económico. A la campaña AFA hicieron aportes. Álvaro José Correa Borrero. Elena Borrero de Correa. Guillermo Enríquez Gallo. Óscar Enrique Penagos Garcés. Iván Darío Mejía Restrepo. Además de otros ya mencionados como Alberto Dávila Díaz Granados, Alfonso Dávila Abondano y Jaime de Jesús Enríquez Gallo. De acuerdo con el informe de la Fiscalía Anticorrupción a la Corporación Colombia Cambió, ingresaron aportes de empresas como Incauca, Ingenio Providencia y Bananeras de Urabá. Sobre los aportes a la campaña por el referendo reeleccionista, el informe destaca los aportes de campañas agroindustriales como La Samaria, Tequendama, Mayagüez, Manuelita, así como Nicolás Lozano Tribín y José Francisco Vives Lacotiu. Ahora los investigadores tratan de determinar si los subsidios fueron otorgados ilegalmente y si los beneficiarios hicieron aportes a las campañas como una contraprestación. La lucha por la libertad, perderemos el comercio y también la dignidad. Aseguró en su discurso que no tuvo necesidad de ofrecer puestos para lograr objetivos políticos, como su reelección. Nunca buscamos gobernabilidad con auxilios parlamentarios o prebendas. Al comercio. Esta nación, aún pobre, ha puesto la dignidad y el derecho a vivir sin terroristas por encima de los intereses del comercio. Colombia no se ha dejado someter por el comercio, porque Colombia sabe que si perdemos el carácter, tememos a la gobernabilidad aparente por manguala entre instituciones, que es rechazada por el pueblo. Sin embargo, varios altos funcionarios, incluyendo dos ministros, son investigados por la GIDIS Política y cuatro congresistas están condenando el último discurso ante el Congreso de Colombia. Fue un balance de sus ocho años de gobierno. Juan Luis Martínez. María Cristina, el presidente sostuvo que acabó con el paramilitarismo, que jamás repartió prebendas y que Colombia debe seguir con el programa Agro Ingreso Seguro. El presidente Álvaro Uribe aseguró hoy que durante su administración se acabó el paramilitarismo. La seguridad democrática ha desmontado el paramilitarismo y ha recuperado el monopolio de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen. Tácitamente, el presidente se refirió a las diferencias con Venezuela y anotó que él prefiere la dignidad.